Hola, espero que estéis bien. Hoy os quería enseñar una colombiana rumba titulada El Mundo, que grabé hace bastante tiempo. La podéis escuchar en los enlaces. El término colombiana rumba no existe en el flamenco, pero yo lo utilizo porque este tema lleva la armonía de la colombiana, pero el aire y la velocidad de una rumba. Bueno, empezamos poniendo la cejilla al 2. El metrónomo a 168, aunque en el disco está a 178. Y empezamos con el estribillo. Hasta ahí. Este estribillo yo lo hago con el metrónomo a ritmo de tangos, porque el tango, la colombiana, tienen el mismo compás. Esta colombiana se caracteriza porque da bastantes saltos, es decir, las notas no están juntas. Saltos melódicos. Entonces empezamos, fíjate. Primera y segunda. Tres, pero si suena. 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 Me lo hago con el fíjate. Esta escala puedes acentuarla aquí y aquí. Te repito los bajos, este es un Fa, pero poniendo el dedo meñique aquí, lo cambiamos así, un Fa séptima mayor. Bueno, y vamos con la primera falseta. Y entramos ya en el estribillo. Esta falseta primera empieza aquí. En el 5. Y entramos ya en el 5. ¿Has visto? Esto es como si pusiésemos... Esto es como poniendo el Mi séptima este, el Re séptima. Y le ponemos el dedo aquí. Muy bien. Ahora vendría otra vez el estribillo. Y vamos con las segunda y tercera falsetas que van unidas. Y entraríamos otra vez en el estribillo. Esta segunda falseta empieza aquí. Otra vez. No. 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 La tercera falseta sería un arpegio. Y entonces ya, finalmente, haríamos el estribillo dos veces, repetido. Vamos a hacerlo una vez más lento. Vamos a hacerlo una vez más lento. Vamos a hacerlo una vez más lento. También podéis hacer en medio estos bajos. Fíjate cómo van. Estos son un poco más largos. Cuatro compases y este la dos. Fíjate. Fíjate. Habrás observado que en el estribillo estamos poniendo ciertos acordes con las mismas notas. Así, si empezamos aquí, estamos poniendo mi séptima. Otra vez. Este sería un mi séptima, con la novena esta. Aquí estamos ya poniendo la séptima. Y el re, después del re mayor, estamos poniendo el re menor. Lógicamente esto es el fa sostenido. Fíjate. 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 Haciendo vuestros comentarios, me gusta y suscripciones. Hasta la próxima. Haciendo vuestros comentarios, me gusta y suscripciones.